¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como que el cambio de programa diario O sea, si es de que Ya se empieza a ser repetitivo Como que las preguntas de las estaciones de radio Sí, güey De hecho, casi todas son iguales Yo de que, ah, pues Digo lo mismo, ¿sabes? Diferentón, pero digo lo mismo Sí Y por ejemplo, si sientes Como que la diferencia de De como Amigable Entre un conductor o otro ¿Suena ser muy estándar o cómo se siente? Desde que llegas a un lugar, güey Por ejemplo, hace rato llegamos a Creo que fue a una radio, güey Y nos trataron súper bien, güey O sea, de que llegamos y hay un agua Y toda la tensión Luego, luego se ve Sí Y te ha tocado por el sentido contrario De que Pues, no tanto Aquí Aquí No, no tanto, pero Pero Sí Sí, diferente O sea, sí se nota luego, luego, güey Sí La neta Donde hay más cariño Donde hay más atención Sí Hacia la persona de uno Y por ejemplo, ¿te pone más Incómodo O te pone más nervioso Como estar tú solo o no? Me da igual, güey Sí Porque me imagino también De que Pues ya llevas Como que rato Estando frente a las cámaras Y Sí Ya no te pone tan nervioso Pues sí Apenas llevamos como cuatro meses En esto De De que Profesionalmente Y de que radio Y todo ese rollo Pero pues Normal, güey Sí, mon Me da igual Ajá No te Relajado, relajado Ajá Y podcast Has estado como que en el gusto Digo, tengo entendido que Ahí eres parte de De uno muy popular Sí Al ratito platicamos de eso Chivón Pero como invitado Y como dueño de un podcast ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te sientes? Pues Sí es diferente Pero estoy a gusto, güey La neta Sí Normal ¿Te gusta más estar de invitado? Pues O de O echar desmadre con los compas Hecho desmadre donde sea De los dos formatos De las dos formas, sí Te va bien Muy bien Oye El viernes Saca Sencillo, ¿no? Estrenas y vas a Vas a hacer ahí como que una Una fiesta especial En barro antiguo Platícame algo de este Es una fiestilla ahí Que se realizó ahí Mi equipo lo Lo hizo, güey Y pues es la primera vez Que hacemos esto A ver cómo sale O sea, yo siento que va a estar muy chido Este Para toda la raza que quiera ir, güey Pues está invitada El viernes 26 Sí En julio Pues se sale Sale estreno de la canción esta Que se llama Loco y Prendido Con Junto con un compa mío Este Y pues vamos a armar una party A ver qué va Manuel Ansaldúa Ansaldúa, sí Sí Vi que tenías colaboraciones con él Desde hace como dos años, ¿no? No No, hombre No Fue hace poco, güey Sí Lleva Que Dos meses yo creo Una canción que se sacó De que Sí, nomás lleva una, ¿no? Sí Una, una Una canción nomás Y esta es la que sigue Ah, ok Es que vi una como que estaba como en en vivo Como que en un lugar así Simón Es esa, 20 años se llama Ah, ok Es 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 un corrido, güey Sí Este va a ser electrocorrido acá Más movidón Más santo Más Todo el show Entonces me confundí Era dos meses Yo dije Dos años ya tiene Sí Sí, no Apenas llevamos cuatro meses De esto profesional, güey Sí Y cómo se siente, por ejemplo Lanzar un sencillo En esta ocasión sí fue especial Acá tu gente Te ayudó como que a organizar la fiesta Hacer un poco más de ruido pre O cómo te sientes Sí, pues fue Pues se tomaron como que más serio las cosas y todo Pues se está haciendo todo más Más profesional, güey Y pues Pues se siente chingón, la neta Porque pues Hay un Una Un equipo detrás tuyo Pues te sientes más a gusto, güey Bueno, yo me siento más a gusto, la neta Sí Loco y Prendido Se llama Loco y Prendido Ajá Afirma Y ahora ¿Es la primera vez que te Que te metes a este género como de De electrocorreos? La primera, güey Es la primera Es que fíjate que esa fue de que Estaba con mi compa, güey Y había escuchado la rola yo De que la traía él y así Y este Y un día me dijo ¿De qué, güey? Pues Jálate si quieres Estábamos de que Ahí en En la casa, güey Y me dice Oye, pues Móntate, güey A ver qué tal Pues nos montamos aquí Con mi compa Mau, güey Que es nuestro productor Este Y pues la escuché Y me gustó Y dije Ah, pues Verguísima Pues Vamos a darle, güey Y qué diferente es como Montarse en un beat Este Más electrónico A A un corrido tradicional Que tiene O bueno, ¿qué sería? Como un corrido tumbado Lo que hacías antes ¿Qué será, güey? No Creo que lo que llevo Es como Corrido Sí Y saqué una de Desamor También, güey Se llama 4-4 Sí Este Y Es muy diferente, güey No sé Sí está chido, güey Es que a mí siempre Me ha gustado mucho La La música en general, güey Que Electro Reggaetón Corrido Rap Rap en español Todo Sí Entonces No se te dificultó No Simplemente Si me gusta La 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 canción El instrumental Pues vamos a darle Me da igual Y es difícil como por ejemplo Crear una melodía Para cantar Para un coro Como por ejemplo Ya que te están poniendo acá La música El beat O Sale Simplemente sale Simplemente sale ¿Sabes? O sea Ahí con la Con la misma raza Es como que Sale el beat O sale de que De que el coro Y todo eso Se da, güey Se da Mientras haya energía Y chida De la raza Se dan las cosas Sí ¿Cómo empiezas tú? Por ejemplo Estás escuchando Y es el tarareo En la mente El tarareo Ajá El tarareo Y la La tonada En La tonada En la guitarra O así Es lo primero Que se da Caes Caes en el tono Y ya empiezas a hacer Como que El tarareo La melodía Y luego ya Tras la melodía Ya haces Ya escribes la letra ¿O qué? Ahí está Sí Es la Gracias Es la melodía Güey La melodía Tarareo Y ta 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 Y ya Después Después de eso Se hace ya la letra De que Bien bien Sí Y a ti te ha tocado Por ejemplo En esta Te pasaron la instrumental Pero sacar de que Una rola Desde cero Desde la pura acústica Sí Sí lo hemos hecho De hecho En esta semana Se van a grabar Varias rolitas De que Así que se hicieron Desde cero Y yo estuve ahí O sea Yo hice Letra y todo el rollo Y pues el instrumental Pues sí Todo el show Sí Y te adaptas Como que Al diferente Formato Si alguien ya la empieza Si alguien Este Te puso la melodía O el coro Sí Me adapto O si De que Oye Que tal si le hacemos así De que diferente Sí O acá O acá Y le hacemos Y como ves Y como ves Por ejemplo El Electrocorrido Como Como género Sí Está chido Está más fiestero Sí está chido Porque es fiestero Es fiestero Y pues Son rolas Que pueden estar En un antro Estás en el antro Pisteando Y de la nada Pues ponen Un electrocorrido Pues ahorita La raza Está escuchando Corridos Y Pues ya Están saliendo Los electrocorridos Sí Más Más fiesteable Sí Es más fiesteable Es más fiestero Y todo Sí Y me imagino Que también Por el hecho De tener Un Un beat Y tú Tener en mente Que quizá O se vaya a pasar En una discoteca En un antro También me imagino Que la La forma de escribir O las letras También van Más orientadas A la banda Que va a estar Escuchando Claro Sí Totalmente Totalmente Sí Y en dado caso Que tengas Una guitarra acústica Pues si te permites Un poquito O sea Que sea un Un corrido Más tradicional Si te permite Como que Este Pues quizá Con amor Desamor O meterte Pues también O sea Yo he escuchado Uno que otro Electrocorrido Que sale De que De que diciendo O sea Cosas de desamor Y ese tipo De cosas Sí Sí he escuchado De todo Sí ¿Tienes alguna Influencia tú De Electrocorrido? Como Sí Hubo una Una canción De No me acuerdo Con quién fue El feat Pero de Marshmello Que creo que Esa Esa rola Con fuerza Creo que sí Que creo que Esa también Impulsó mucho Como que Es lo que te digo O sea Y habla de De putas O no sé qué Dice De putas Y drogas Y así Más o menos Lo que van a escuchar Acá Pero Sí En la Loco y Prendido También ahí va Ahí va a salir Sí Oye carnal Que empezaste Desde los Siete años Por ahí pa Por ahí O sea Desde morro Siempre me ha gustado Mucho la música Sí Desde morro No sé Mis jefes me vieron De que De que Me gustaba bailar Y la dergue Y todo Y pues se fue dando Las cosas Como los siete años Entré un A un programa De televisión Y concursé Para Tipo Tipo ¿Cómo se llama Este? La voz Kids A de cuenta Por así decirlo Este Entré un programa Y luego En la prepa Y también De que De que Iba mal En las calificaciones Y me decían De que Oye va a haber un evento Aquí en la escuela Y si quieres cantar Y te pasamos la materia Y yo de que Ah pues fierro Vamos a darle Me ponían a cantar Güey Y pues A la gente le gustaba Güey Y tenía varias morrillas Ahí De que Envoladas De por mil La verga Y pues Le di Siempre fue tu nombre Artístico así Tu nombre Fernando No güey Alacrán de Sinaloa Güey Es que estuve más atrás Güey De hecho hasta me suena O sea Alacrán de Sinaloa Güey Ajá Sí Y fue Fue a los siete años Cuando fue el programa Ese que me cuentas Sí Fue en Mazatlán Sinaloa De hecho Pues es que tuve un tiempo Allá viviendo Güey Soy mitad Regio Mitad pata salada Ajá Y esa vez Del programa ¿Cómo es? Como para un niño ¿Cómo percibes? ¿No te das cuenta De las cosas? Al Chile a mí me gustaba O sea A mí me gustaba Güey Y como había Varios Morrillos Y Y Mujeres también Güey Este Pues yo lo veía normal Güey ¿Sabes? Y yo estaba En la muji O sea Yo iba En sombrerado Es que era muy diferente Antes güey De morrillo Y era de que Con botas Y sombrero Y cinto Machín Y todo De hecho De hecho Tengo la vía Acá De una La grande Sinaloa Está bien Verga La neta Y pues Lo dejé Un rato Güey Y ahora Que me vine A Monterrey Pues ya lo retomé ¿Sabes? Y más profesional O sea Ya ahora sí Ya A darle Profesionalmente Este pedo De la Música ¿Esa vez en el En el concurso ¿Cómo te fue? O sea Si avanzaste Si claro Si estuvo chido Y si sacamos Pues salimos En la tele Y todo O sea Si estuvo chido ¿Sabes? Si me reconocía La gente Y de que Pues si Si estaba padre Y pues un morrillo Pues que Que piensa uno De morro Pues si Sí Pero como lo percibes Por ejemplo Tal morrillo Y ya tener conciencia De que Te están pidiendo Te están teniendo Tomando fotos En la calle ¿Cómo la vives? No sé güey Pues es que Mis jefes eran Los que estaban Atrás de mi güey ¿Sabes? Como a mí me gustaba Güey Pues mis jefes Me apoyaban ¿Sabes? Sí Dale Y vienes Por ejemplo De Como de sangre De músicos O sea De que No güey Fíjate que Nadie Nadie De mi familia Canta o así O bueno Carioque ¿Sabes? De que Con la familia Pero así de que De que Ah este güey Canta de la familia Este No Nadie Fíjate Apenas mi primo Estaba empezando A rapear Y así güey También anda En eso del rap Este Pero fue Es reciente ¿Sabes? También O sea De alguien que digas Ah De morrillo Así como yo De que El morro Salía en la tele Y le gustaba La banda Y se echaba Sus palomazos No Nadie Nomás yo Y conscientemente ¿Cuál es el recuerdo Como que digas Me atrapó la música? O sea Como me lo cuentas Siento de que Siempre las cámaras Y siempre las luces Te gustaron Te llamaba la atención Como que estar En la televisión Pero así de que Quiero estar enfrente Y quiero cantar Es que más que todo eso De televisión Y todo eso No era tanto güey Simplemente me gustaba güey O sea Me gusta la música ¿Sabes? No es como que Ah El afán de estar Eh Eh En un concierto O así Ahorita sí ¿Sabes? Ahorita sí está de que Quiero estar en En un escenario Y la chingada Y ya Ya estuve en un escenario Y está bien chingón La neta Pero de morrillo Pues no pensaba eso Simplemente me Me gusta la música ¿Sabes? Me gusta como se escucha La pinche tracalera Machina atrás de mí Siempre fue música Banda sinaloense Banda güey Banda sinaloense Y ahorita pues Le estamos dando El desamor Amor Electrocorrido De todo Sí Y no recuerdo Al rato voy a salir Voy a salir con una de banda güey Sí O un reggaetón No Reggaetón no Porque No creo que reggaetón No güey No creo que reggaetón O bueno No sabe uno güey Fíjate Este electrocorrido Pues fue así güey De que Eh me lo enseñaron ¿Estás? Y yo que Ah pues Fierro Vamos a darle Tal vez si el día de mañana Me llega alguien güey Con una propuesta De que güey Tengo que ir a Este reggaetón güey ¿Qué onda? Y yo Pues me guste Pues capaz Y si le doy güey ¿Sabes? Sí Chance este compa Al rato te enseñó Un vida ahí Que no te puede resistir A huevo A huevo Si no de que Una colaboración Con una morrilla Acá Si le doy güey Ajá Entonces El momento puntual En el que dijiste Me llama La música banda No lo recuerdas O sea de que Viste una banda en vivo Me imagino también Por mucho la cultura Sinaloense Estar como que En el ambiente Pero que en el morrillo Este dijiste La música O siempre ha sido como que No te incomoda Ser el punto de atención O sea de que De que eras el niño así De que estabas así como que Bailando Contando chistes O algo Bailando y cantando Siempre era Muy alegre güey Siempre fui alegre güey Y ahorita pues Pues estoy más grande Y todo el pedo Pero pues Sigo siendo alegre y todo Oye Con mi raza Que Sacaste un disco de cover No saqué Dos covers creo No me acuerdo Un cover Pero disco no Todavía no Sí Ahí me pasaron la info Pero de que De que covers eran También de Sinaloense o No Fue Fue totalmente diferente Fue La canción de Coleccionista de canciones Que viene siendo de Camila Pero Pues la hice Tipo acá Como Pues con guitarras Y Tololochi Y todo ese rollo Y salió chida La neta me gustó A mí la canción Sí Salió chida Y la otra ¿Cuál fue? La del cover La otra ¿Cuál fue? Todavía no sale Ah neta Todavía no sale Sí va Todavía no sale Ah sí Yo decía El disco de Morrillo El disco de Morrillo Wey No wey Eso fue Y yo No Sí todavía no Sí wey Eso fue De Morrillo Wey Este Saqué un disco Fue Pues eran puras De banda Pa Eran Eran No me acuerdo No me acuerdo Cuáles canciones eran Creo que Eran de Sergio Vega Wey De ¿Quién más? De la banda Recodo Todo ese tipo De De bandas Pero pues era una Morrillo acá con la Vocecilla bien pillona Wey Sí Pero chida ¿Cuántos años tenías Cómo hiciste ese? A veces traía Como unos 8 o 7 años O sea fue Luego luego Me fui a Mazatlán Como a los 7 años O casi para cumplir Los 7 años Y fue luego luego Llegué Y pum 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 Un programa Y Y Y Y mis jefes De que Un programa Y yo Ah Sí Y le di O sea fue de volada Fue muy rápido todo ¿Y cómo fue el proceso De De grabar un disco? O sea si te acercaste A personas que Estuve en un estudio Y todo el rollo Que te hacían todo Y nada más te dijiste Pues el El niño Pues nada más va a ir a pasar La Las canciones Sí fíjate que eran Eran como pistas Wey No era de que una No era una De que un instrumento Una guitarra O un Un Una tuba O así Era Era como Una pista Wey Que se escucha Si has visto O sea si has escuchado De que el carioque Como se escucha De que Bien diferente Wey Este Era así Y pues ya yo me montaba De que conmigo Así ya Sí como que Como que instrumentos Pues ya digitales O sea Emulando Y en ese tiempo Sabías leer Y eso nunca Y eso nunca Me lo aprendí Wey Pero Yo le marcaba A mi jefe Wey Mi jefe salía De viaje Y yo le marcaba A mi jefe De que Papá me acabo De aprender Esta canción Y así Ah no Chingón hijo Y que bueno Y que la chingada O sea le hablaba Para eso No le hablaba Para decir Papá Saqué 10 En matemáticas Pura madre Wey Jamás pasó Wey Era Ey me aprendí Esta canción Y este Y este Ya sabía Por cuál camino Iba Wey Yo La neta Sí Pero entonces Sus papás Nunca fueron De que O sea También siempre Estuvieron conscientes Que lo tuvieron La música Sí Pero pues también Me decían Tampoco Y tampoco Fui tan Mal en la escuela O sea Sí pasaba Siempre le hacía Hacía ahí La movida Para pasarle Siempre De panzazo Pero pasaba Y me parece sorprendente Como para Si para una persona Este adulta O un adolescente Es difícil como que Combinar la escuela Con la pasión El trabajo El arte Ahora Un morro De 8 años No pues Imagínate Simón ¿Qué te diré? Sí Oye Este Que Siempre fuiste independiente En cuanto al sello discográfico Pero que en ese tiempo Eh Se acercaron como que Varias empresas Pero Tú no No quisiste como que Firmar ¿Cuál tiempo? ¿De Morrillo? Sí ¿De Morrillo? Ahorita Sí En ese tiempo En ese tiempo Fíjate No sé No me acuerdo Tal vez sí O no sé Pero No fíjate que no me acuerdo La neta Sí se acercaron ahora Hace como Te diré Unos Cuatro años Hace unos cuatro años Sí se acercaron Varias Empresas fuertes Sí De que Reconocidas Pero pues No Simplemente no firmé No No quise Porque no se dio un acuerdo Como que no te convenían Mucho las cláusulas No sé No me gustaba tanto El porcentaje Y ese tipo de cosas No me gustó Sí Siempre le disto Ajá Pero pues acá Me sentí cómodo Con 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 Esta familia Porque es una familia La neta La neta El equipo que traigo Atrás Pues me sentí a gusto ¿Sabes? Y dije Ah pues vamos a darle De una vez Si no Pues cuando Sí Y te sientes más cómodo Ahorita Estás en En sello O es como que independiente Pero tienes ahí Una alianza Con Con una isquera O como ¿Cómo estás ahorita? Sí Viene siendo una empresa Grande Este Trae Podcast Y trae Este Sello Y todo el rollo O sea Sí Es la que es Y lo Y lo algo Y Que escuché que decía Roger Y el otro El otro nombre O cuál es el nombre De la Viralink Viralink Sí Viralink Viralink Es la empresa Ajá Y ahí ellos Se tiran paro Puro para arriba Puro para arriba Sí Oye Este Quería ver si me platicabas Un poco del podcast De De Real Alucín ¿Cómo fue que nació? ¿Cómo fue que Te integraste? ¿O cómo Pues ¿Qué platicas? Ahí fue Fíjate que Yo estaba con Roger Al Roger le hablan De que Este Vamos a hacer un podcast Y Y Y así Acá y acá Y yo Y me dice Que pues vamos Y fuimos Y pues Fuimos y se hizo Todo el show Y pues Salió bien verga O sea Le fue muy bien Al podcast Desde el principio Desde el principio Le fue muy bien Y pues ahí se hizo La familia Pues siguió creciendo El podcast Tú siempre Tú estuviste Desde los primeros capítulos El primero El primero Si te Si checas El podcast Soy de los primeros Que sale Pero pues ya Uno pues también Al chile me gusta más La música ¿Sabes? Entonces yo me voy Por más ese camino Sí Por la música Y luego por Perdón Por eso de vez en cuando O sea Ahorita de vez en cuando Voy a salir ahí Porque la gente Sí lo pide ¿Sabes? Si me hablan Y si los ponen ahí En los comentarios De que es Aldíbar Y que ya no voy a ver El podcast Si no estás Aldíbar Y yo Que ay wey Cómo wey Casi no hablaba Wey De hecho wey Simplemente me reía Wey Me daban cura Las cosas que Que decían Estos weyes Y las borras Y todo Pues yo nomás Me la curaba Pero Pero siento Siento que Perdón Siento que Es parte fundamental También como que La risa ¿No? O sea que alguien Ver un clip Y que alguien Diga una mamada Y que otro Se cague de risa El dato de que Wey Literal en los comentarios Pones de que Pinche Saldíbar Nomás se ríe wey Pero da O sea da risa Su risa Y la chingada Es contagiosa Que la ergué Luego salgo wey Ya Soy pedo Tú estabas en el En el clip de Mi ex era morena Mi ex era morena Ahí estabas tú Si no O no No me acuerdo No te acuerdo No creo que si wey Si Si porque fue de los primeros Wey Si ahí estaba wey Wey de hecho se hizo Viral un clip El primer podcast Que salió wey No era el de mi ex Era morena No Salió un Un clip wey Se hizo super viral Wey machín Pero hubo un pedo wey Y se terminó Borrando el clip wey Ya tenía como 15 millones No de vistas En tiktok wey 15 millones de vistas De que en Dos días Una madre así Dos días Y se tuvo que borrar wey Y yo era el que salía De que Diciendo la mamada Sacas No mamada Pero diciendo Las cosas wey Y Y pues vale verga Y luego sale el Roger Con esta mamada De mi ex era morena Y pues A la verga también wey Pegó macizo wey Si Y ese primer Ese primer clip Lo tuvieron que borrar Porque dijiste ahí algo Como que le molestó a alguien O Si le molestó a A la persona A la que le dije Entonces Se tuvo que borrar wey Y pues ya Después pues ya Fue más Si Más De que dijeron De que Quien se va a quedar Y quien no Y Y de que Antes del podcast Dijeron De que Pues si decimos mamadas Y así O sea entonces Simón No se vayan a sentir Y no vayan a decir El día de mañana De que No Que no quiero Si Y por ejemplo Si sentiste mucho el cambio Con ese Con el clip de De mi ex era morena O sea si sentiste Como que fue un trancazo Que Si Todos sintieron El vergazo wey Claro wey Ajá Si se fue más chingpa arriba Wey Si Ya que ya más gente Los topaba en la calle Si wey Si 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 Está bien verga la neta Está bien verga O sea que Estás en la plaza O De que Wey la otra vez Fui al autosol Y también Eh wey una foto Y yo de que El vato que me atendiendo Me dice No si Que vas a comprar Un filtro del carro Y la chinga Y de que Una fotillo Y yo de que Ah está bien verga O sea si está chido La neta Si Y me imagino que también Ya no se te hace tan Como que extraño Por el recorrido De morrillo que tenías O sea por el pasado artístico Ya estás un poco familiar A que la raza te reconozca Y te salude Pues si wey Más o menos La neta Ajá No soy No soy tanto acá De que Mamonear y así Pero Pero Si Que me preguntaste wey De que si Ya se te hace familiar Como que la banda Te saluda en la calle Y así Ah Pues más o menos Ajá Si Si Pues si lo he tenido De sangre O sea Pero si te sacas De pedo De que Están pidiendo fotos Pero ya después Ya dices Normal Te ha curado Entonces dices Que al principio Les ofrecieron el podcast A ti Y a Roger El Real Alucin Pero no les dijeron Que concepto O sea Nada más les dijeron Siéntense O les dieron temas O que pedo Fue natural wey De hecho Real Alucin Es natural wey No es nada De que Montado O de que Vas a decir esto O esto Es natural wey El podcast Literal Salen las mamadas wey Salen las pendejadas Ahí Simplemente nos ponen Una computadora Y ni siquiera A nadie nos enseñan De que Las preguntas wey O sea La computadora La trae el Roger ¿Sabes? Si Y él Ha de cuenta que Antes del podcast Se sientan todos Y luego la computadora Pum Y ya están las preguntas Pero nadie sabe Del tema wey O sea Es totalmente Original ¿Sabes? A como salgan las cosas Y ahí se dan las cosas Si Yo pensé Que el Roger Preparaba Los temas O sea Por el hecho Que trae la laptop Dije Ah Lo he visto Que se traba El cabrón wey A lo mejor Lo escribió Pero se traba No Y ahí ¿Quién se las pone Ahí? Producción Producción Ajá Producción Sí Ahí sale todo el show Y por ejemplo ¿Tienen estipulado Tenemos tantos temas Tantas horas O es como vaya Como salga wey De hecho hasta ahí Mismo se escriben las preguntas Wey De que Se van escribiendo ¿Sacas? Ajá Esa como salga wey Es totalmente natural De hecho justo ahorita Estaba platicando Con un amigo Este Que A veces en las redes sociales Nos ponemos como que Reglas Como que debe ser En tal formato Debe ser No vale madre No vale madre wey Yo creo que por eso Fue una de las cosas Por las que pegó el podcast Porque fue natural wey O sea es natural Y Y Salen las mamadas wey No sé wey A pinche rollo Se lo corren Tantos pendejadas wey Todo el día wey O sea Siempre Pero es wea en el chico Es wea en el chico Si aparte me imagino Que también La relación De que ya eran amigos De afuera También se Se ve reflejado ahí Si Si a huevo Y dice que con el Roger También sacaste una Una rola Parece que la escuché Ah fue la primerita wey Pues antes del podcast Y todo ese pedo wey Este Se hizo esa canción Fue de que nosotros De que vamos a hacer una canción Ah pues fiero Y nosotros fuimos Nosotros Fuimos a buscar al productor wey A que A que nos 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 La registraran wey A nuestro nombre La canción Si La letra y todo el pedo Este Y nosotros fuimos al estudio Wey Rentamos el estudio Eh Le hablamos a músicos Este La letra Todo ese pedo wey Fuimos nosotros O sea fuimos Totalmente solos Yo y el wey La primera Que se llama Esta vida que yo llevo Si Y fue antes de que La banda los conociera tanto O sea Antes del podcast Y antes de ser Más populares Si O sea si teníamos Numerillos ahí en En tiktok De que el roger y yo Si teníamos numerillos Y Pero pues ya con el podcast Si Para arriba Y como por ejemplo No sientes acá de que De que más facilidades Ahorita O de banda que Al principio tú estabas Tocando puertas Y eh ¿Quién me graba? Y así Y ahorita que como Ya estás más pegado Ahora sí Eh ¿Qué onda? ¿Cuándo sacamos una rola? O así que Pues sí se ha visto más wey Sí se ha visto más raza De que Eh ¿Qué onda? Y que la verga Y chupándote Mamándote Ya sabes Pero siempre tuve Esa Esa Aceptación Wey No sé wey De que este moro Canta bien Sabes De que este Este moro Si canta Y yo de que Ah pues sí Muchas gracias Fierro Incluso hubo mucha gente De que cuando tenías el podcast Se sorprendió De que De que también le dabas A la A la artista Fue de que Fue de que a la verga Este moro Si canta wey Que rollo Y yo de que Pues sí wey Desde moro Pues yo Pero pues Saliendo un poco Se queda Primero Y es cuando te das cuenta Que Que te puede llegar Por diferente camino Hay veces que El éxito te llega A un lado Pero si tú lo direccionas Como para la Para donde tú quieres Pues te puede funcionar Porque por ejemplo Lo pienso mucho en ti Si tú te hubieras Cerrado A de que No pues yo soy artista Yo le voy a seguir dando Yo no voy a salir en un podcast A decir pendejadas Pues si yo Yo canto Pero por ejemplo Direccionar De que te fue bien acá Y ya que la gente te conozca Que también cantas Pues ahí diste como que Hubo un salto Sí fue un saltón wey La neta fue un salto Este Y fue natural wey Sabes de que Del rollo De que wey Que onda vamos Ah fierro vamos Y Fuimos por Por No sé wey Nomás wey Dijimos de que Sí vamos wey Chingue su madre Sí Salimos en el podcast wey Y fue Fue algo chingón wey No sé wey Se dio wey Ajá ¿Sabes? El podcast El El podcast El Roger Le salen mucho Las palabras wey Las mamadas Los pendejadas Sí que también ya Está sacando sus rolitos ¿No? También ya se está pegando Sí también Ahí anda el vato Sí Anda dando A las rolillas ¿Cuál Crees que sea como que El punto clave De Herrera Lucín? ¿Fue desde el principio? ¿Tú sientes un punto así de que Desde aquí como que Empezó a llegar la banda? Nah wey Pues desde el principio wey Desde el principio Le fue muy bien Yo digo que Desde el principio A la gente le gustó wey Pues fue un podcast Totalmente diferente wey A los A los demás Siento yo Casi no No veo podcast yo La neta Pero Yo siento que Por eso fue La aceptación de la gente O De que lo vea la gente Wey Porque si lo critican mucho Pero Ahí están viéndolo wey Sí 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 me imagino también Mucho de lo que De lo que Hablamos hace rato De la naturalidad Y de que sea como Como es una No sé una peda O una reunión entre compas De decir las cosas Como nos las diríamos Fuera de De estar grabando Sí No sé Creo que saben No sé cómo lo veas tú ¿Cómo? No sé cómo No sé cómo lo veas tú Que también ayudó Como que la La naturalidad Como Sí wey Yo creo que sí Yo creo que fue Fue clave wey Fue punto clave ese pedo Sí Que Natural Y también las mamadas De De uno que saca y todo Pues también le gusta la raza Sí ¿Cómo lidiaron ustedes? Este Como tú lo dijiste hace rato De que En el capítulo 1 En el capítulo 0 Bien rápido Les cayó mucha gente Pero también como que Les cayó mucho hate Este ¿Cómo ¿Cómo ahí lo lidiaron? La neta A mí Yo no he Recibido tanto hate O casi nada Wey Casi nada Yo Pues Me ha aceptado la gente Wey Sí De que Al Saldívar De que se ríe bien curado Porque nomás me reían Los podcasts Y luego salí en el podcast De que con mi rola Wey Que se llama 4-4 Fue un putazo Machín Sí Y la gente le gustó Machín Porque te preguntaba A lo mejor No a A A Salívar Pero como que Al podcast en general De que les haya llovido ¿Cómo fue la plática interna De que Eh En TikTok Ya nos pegó uno Y nos está llegando gente O están subiendo los suscriptores O como Pues fue en TikTok ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivieron? Fue en TikTok De que los clips Fueron los que pegaron Machín Los clips De TikTok Y luego en Instagram Y Wey Ya de que 3 millones En Dos días O sea Súper rápido Todo Bien rápido Sí Así Corto Y en la calle ¿También sentiste El cambio de repente? Pues Al principio no Pero ya después Sí O sea De que ya Fotos 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 Y como Wey Hasta comida Regalan Y ropa Y tenis Y todo Neta Sí está chido ¿Y cómo lo recibes? ¿Cómo te sentiste Cuando empezaron A acercarse Como a decir Eh quiero que No pues Es diferente De la nada Que te empieza A llegar raza De que Ahí te va Una cortesía Y Y así Que te hablan De que Ey Por favor Contéstame O sea Está Está raro Pero está chido Sí Está curado Entonces nunca tuvieron De que esta plática Entre ustedes De que Eh nos está cayendo Mucho hate O Oye está jalando Con madre O que hablaban Todo es bueno Siempre decimos De que todo No hay publicidad Mala O sea Todo es bueno Si no Así se dice Ok No Sí o sea Todo es bueno Que tiene No hay publicidad Mala La neta Porque recuerdo También un tiempo En el que Salieron varios Como que videos De que El peor podcast Había otro De una chava De una chava Que también Creo que le tiraba A los gamers Que le ponían El peor podcast Que existe Y también Este Ahí les decían También a ustedes Sí Sí lo vimos Pero Ni los pelamos Güey La neta Sí Nos da igual Güey Es como que Qué güey Pues tú estás hablando De nosotros No de nosotros De ti Sí Qué chingados Ni tampoco Nunca hubo Hubo contestaciones De ustedes Como que Al ponérselas Tú por tú No pues Nosotros Es nuestro rollo Y ellos Que sigan hablando De nosotros Sí Da igual Y me llama mucho La atención Porque por ejemplo Su contestación Fue seguir haciendo Capítulos O sea Fue seguir jalando Sí Así como se dieron Las cosas Se van a seguir dando Y van a seguir hablando Pero aquí vamos a estar Sí Y como que al principio Llegó la La ola De gente Pero luego ya se hicieron Como que de su público Público fijo Y ya se hicieron De que pues teniendo No sé Cien mil Doscientos mil En cada podcast Y dónde están Toda esa banda Que nos está Nos estaba tirando Sí Los mismos haters Son los fans También Al chile Son los mismos O sea Al principio Odian a uno Bueno Este Le tiran Le tiran a uno Y luego Ya lo conocen En persona Y es como que Eres diferente Y pues Güey Nunca te hice nada No porque Me veas en un podcast Ya soy Otra Persona Güey Para ti Somos iguales Como que va cambiando El sentimiento De las personas Como que en primera instancia A lo nuevo Se tiene Un rechazo Y luego ya van diciendo Ah como que Creo que lo dijo Adrián Marcelo Creo que al principio Puedes tener este efecto De que Ah estos vatos Que no sé qué Y luego la segunda Que lo ves Ah estos vatos Me cagan Pero pues Lo veo Y luego la segunda A la tercera Como que Como que Te están pidiendo fotos Es lo mismo Como que te extraño Ese efecto Ese efecto De que de repente Te adopten Como que volteas De que te empiezan Tirándote Y luego ya de repente Así pasa Güey Yo tengo Un podcast De terror Que aquí es La sociedad secreta Y Vino una amiga Scarlett Se me hace que si la conoces No está Scarlett Palacios Un saludo a Scarlett Palacios Saludazos Vino Este Al podcast Y nosotros Es de terror Pero como que Más cotorreo Y tiramos chistes Y al principio Mucha banda Como que Eh dejen hablar Eh como que Como que nos estaban Tire y tire Pero seguían subiendo Los suscriptores Y seguían Como que Subió mucho Sí Es lo que te digo Así sale Aunque más te tiren No es publicidad mala Sí Pero digo Creo que también Tiene que ver mucho Con tu personalidad Porque a cierto público O sea a ciertas personas Sí les puede llegar a afectar Que les estén Dice y dice Y escribe y escribe Sí 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 Por el hecho de que Tú eres relajado ¿Crees que no No te llegó a afectar tanto? Yo creo wey Yo soy más tranquilón wey Soy más tranquilón Y no digo tantas mamadas Pero Pero Sí no sé Yo creo que Porque ser más relajado Wey ¿Cuáles de los De los capítulos de Relance Los ves como los más emblemáticos? Vi ayer Que no sé si tú estabas Pero vi uno Que estaba Con Mari Bachitas Y con Kareli Ruiz Este Estaba atrás Estabas atrás Estaba atrás No sé si salgo ahí Una parte cierta No me acuerdo wey Ajá Pero Pues es uno de los chingones Están chidos ¿Qué tal estuvo Esa experiencia? ¿Cómo se sentía ahí El ambiente? Nah pues Pues tenso wey Neto Nah no te creas Para el Roger ¿No lo viste todo rojo? Sí Sí lo vi Pero no Normal wey Tranquilón Sí Nada de nerviosos Nada de ese como que No pues yo no Yo no salí wey Pero estos weyes Pues yo creo que sí Un poco Sí yo creo que sí wey Sí Si estuvieron nerviosos Uno que otro ¿Y cómo lo viviste tú? Por ejemplo En esos En esos En esos podcast O hablando puntualmente Del de Mari Bachita Y Kareli Ahí tú estás Porque Porque eres Como que compa Del Roger No pues soy compa Soy parte del equipo Es que te digo Es una familia wey Sí Esta empresa es una familia No simplemente es por el trabajo Y pues yo cuando Cuando hay un podcast o así No vaya a salir como quiera Voy de vez en cuando ¿Sabes? ¿Qué rollo? Y ahí convives con la raza wey Es tu raza Sí ¿Y cómo se decide por ejemplo Quién entra? ¿Quién sale en este podcast? Como quieran Como quieran Se hace la cosa Sí O sea tú puedes decir Eh mañana sí grabo O mañana no Sí Sí Por eso te digo De vez en cuando Voy a salir Ajá O sea yo Yo les digo Eh Este ¿Hay chance aquí? Sí O no Y ya Sí No hay pedo Aparte de ese capítulo Tienes otro así como Memorable Otro de que digas Este me gustó O pasó algo Algo extraño Ya ni me acuerdo wey Ajá Yo no me acuerdo de mucho wey ¿Se te olvida? La neta no me acuerdo wey Se me olvida No es como que me pongo A ver todos de que hay Nah Pero que tú hayas vivido Que hayas estado ahí Que dijiste Pasó esta anécdota O esta vez Pues siempre me pongo bien pedo wey Es el pedo Ah no manches Yo creo que por eso se me olvidan las cosas wey Yo creo Sí Sí porque pues todos estamos Estamos ahí en el podcast Estamos pisteando Pues ya terminados bien locos todos Ajá Pero es como Es para darle La misma Ambiente de peda Entonces Yo creo wey Yo creo que eso es lo que salga tantas mamadas Yo creo Puede ser Puede ser Sí Pero entonces Si es requisito Como que vamos a grabar Y vamos a tomar Pues es que nos Es que somos borrachos wey Es el pedo Es que son borrachos la gente wey Sí ¿Qué le haces? Sí Pero Pues no sé wey Es que siempre hacemos party wey Después del podcast Sí Es normal De que estamos pisteando Platicando Pa 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 Y se va wey Se va se va se va el podcast wey Ajá Y terminamos pisteando Y carnitas a Bien a gusto a toda madre Sí Y vas ahora Y como es por ejemplo El ritual de grabar O sea Antes de que llegas Están acomodando las cámaras Desde ahí ya están Desde ahí ya estamos O ya están Platicando Y la verga Sí wey Ya estamos platicando Y todo Sí Desde que llegamos Todos Ay que la chingada Hay fotos y tiktok Y todo el pedo Ajá Desde que llegamos Es que Es que somos compas wey Sí No necesariamente Lo vemos como Ah el podcast Tiene que ser serio Este pedo Tiene que No wey Somos compas Y Convivimos Bien chingón Sí Y que creo que también Es parte de la fórmula De De algo exitoso Que estés a gusto Y que estés con gente Que te caiga bien Que vayas con gusto Sí Y que disfrutes hacer Y que aunque no se juntaran A grabar Como quiera se juntaban A pistear O como quiera se veían Y todo Sí de vez en cuando Nos juntamos Y pisteamos Sí De todo Y por ejemplo No existe una figura Como de De autoridad Que diga Eh Como que Nos están mamando O vamos a Primero a grabar bien Y luego Este Ya Loqueamos O alguien que esté Como que medio ordenando Y el pedo Nah Pues que Pues que wey Pero Sí el Sergio Mayer Nomás Pero pues que Que nos dice Nomás que no estemos Hablando todos Al mismo tiempo Wey Y ya Porque Eh wey Estamos hablando Y va Y se escucha Todas las voces Por todas partes Nomás eso Sí Literal Yo creo que Pero de ahí en fuera Nada Nada más Es la única indicación Que les da Es la única indicación De hecho Va Dice En cada Podcast Wey Dice que La única regla No hablen De que Todos juntos Ya Sí Y no les dicen No se metan A temas Ahí Prohibidos O que hablen De Nos vale madre A nosotros Por eso Por eso estamos Donde estamos La neta Simón Y me imagino Que O sea Les ponen esa regla Pero Creo que parte También es de que A veces la rompen O sea También llega un momento En el que Se pierde el control Y si empiezan a hablar Todos de De trancaso Pues Pues Sí Pero No dale madre Wey Muy bien Está bien Que tiene Sí Y por ejemplo ¿Qué experiencias les ha tocado Pasar como en equipo Como podcast? Vi que los Invitaron a multimedios A multimedios Sí ¿Cómo les fue ahí? Pues ahí salieron Pues como te digo Ya casi no salgo en eso Entonces Fui Pero yo Yo fui a cantar ¿Sabes? Yo fui a cantar Y estos güeyes Se presentaron como Real del cine Y acá y allá Y yo salía cantando Pero sí O sea Hasta hemos Hemos salido de viaje Y todo O sea Está chido Sí Muy chingón ¿Y cómo te fue? Por ejemplo De viaje De viaje Pero sí a otro lado Es que sí A otro lado Pero es que este cabrón fue Wey Ah ok ¿Y qué tal? ¿Chido o no? Chido Es que fuimos yo y el Roger Wey Y este güey El mago Simón Fui uno más nosotros Pues ya sabrás Qué loquerón Sí Machín ¿A dónde fueron? ¿A dónde fuimos? A A A Tamaulipas Wey Ah cabrón Ok Tuvimos en Tamaulipas Sí Oye y tu experiencia Por ejemplo Esa vez ¿En qué programa fueron? ¿O en qué programa cantaste? Me imagino que también Por la experiencia De ya haber salido en la tele Pues ya se te hizo más familiar Pero ¿Cómo la viviste ahí detrás? ¿De dónde? Del programa De Multimedios Esta última vez Normal Sí wey O sea te digo Yo tomo las cosas muy ligeros Wey Ajá De que Ah Simón Un podcast Fierro Una televisa Una televisora Fierro Normal pa No te pones nervioso Relajado De vez en cuando Sí me trabo Y la chingada Y tartamudeo Y la chingada Pero pues ya Se van dando las cosas Y ya uno pues Mientras más haga este rollo Pues ya Va fluyendo todo Sí Y esa vez No te trabaste nada En la En la tele Y en Multimedios No vao Sí Sí No sé No me acuerdo Te digo No los veo No los veo O sea Al igual tú Yo sí lo voy a ver A la verdad Gracias Y dejas un like A huevo A huevo A huevo Para que toda la gente Vaya a verlo Simón Y por ejemplo Estos compas Tuviste a cantar Específicamente Que fue a una barra nocturna Fue con Chabana O Fue con Con la Mole Con la Mole Oscar Burgos Creo Ah ok Es en serio Sí Simón ¿Y cómo te sentiste Ahí con ellos? Normal Normal El podcast normal Lo vas a poner Normal Sí Sí Tienes razón Yo Normal Y por ejemplo Al Roger Y a la otra chica En Ya los invitaron Y fueron a una entrevista O sea Tú también participaste En la entrevista Y nomás cantaste Sí Sí Fue de que Fue el team Real de Lucín Bueno Los que están ahorita Más Más centrados En el podcast Simón Y fui yo Y fue Manuel Que El que voy a sacar La canción Es lo que he aprendido Simón Fuimos yo y él Y nos aventamos Una rolita Y el Roger También se aventó Una rola De que Las nuevas rolas Las nuevas rolas Sí Y los han invitado A otra parte Así de que En equipo Alguna especial O algún momento Ahí que Que te acuerdes Ay güey No recuerdo güey Sí Tú No me acuerdo No Estás más dormido Es que te a gusto Te a gusto aquí Estás a gusto Oye Me pasaron ahí Un dato Que Trabajaste con Marca registrada Ay chinga No Me lo pasaron mal Que hiciste ahí Como composiciones O alguna colaboración O no Marca registrada Opa No 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 Sí he hablado Con el Fidel Pero no Pero no de que Una Una colaboración Una colaboración No No Todavía no Luego se da Luego se da Sí Yo tengo fe En que todo se va a dar Sí Poco a poco No hay pedo No hay pedo Crees como que Perdón Adelante No No me acuerdo Que crees como que en el pedo de ley de la atracción O esto de se va a dar Pues yo sé que va a pasar Pues yo dejo que las cosas fluyen Ok Como se va dando A como vas creciendo Te van a dar las cosas Hay prisa Ajá Bueno si hay prisa la verga Pero Pero no hay pedo Sí Normal Tienes como que Este Alguna creencia En tu casa Tienes como Educación cristiana Católica Ah ¿Qué te diré? Pues sí Sí creo en algo Pero pues no No toda la gente cree en eso Ajá Creo Creo la cobra Sí La chida ese Y esta perra Sí Diamante negro Pero porque Pero Dices fe O sea tienes como que Algo del destino Pero no como que En Dios En Virgen En algún santo Sí Sí Tengo un santo Sí Tengo un santo que Que ahí nos cuida y todo Sí Muy bien No hablo Casi nunca hablo de eso Ahí salió Y te gusta como que no hablar Tanto de eso No pues casi no Ya más adelante A ver qué show Y crees como por ejemplo En En ondas paranormales De que Fantasmas Epa pues yo a veces Estoy dormido Y a veces siento Que me están mirando De que Y veo la cirueta Machín Y estoy así Nomás Te voy a verla Y Ya me acuesto Pero o sea Abres los ojos Y la ves Sí O sea veo la cirueta Ah la madre ¿Y cómo es? O sea ¿Ves la pura sombra? Sí Las ciruetas Así Pero de qué Van a saber En qué creo A la verga Sí O sea ves oscuro ahí Y te está viendo Sí Pero no sientes miedo Normal Ajá Sí Tranquilón Yo sé que me cuida Y por ejemplo ¿Esto te pasa cuando estás Como por ejemplo A punto de dormir A punto de despertar? A veces me levanto así De la nada Y volteo y la veo ¿Y no te has fijado A qué hora es Cuando te levantas? A veces güey Es que Me ha pasado Que te diré Unas Cuatro veces Yo creo Por ahí Como cuatro veces Pero Varía güey Varía la neta Antes de que A punto de dormir A veces me levanto Así nomás A punto de dormir Y cuando me levanto Y me levanto Y ya no me duermo Y ya no puedo dormir O a veces sí me duermo Sí Pero ya Ya lo normalizaste No es de que te dé miedo Te asuste No Ah pues lo veo Y ya Me quedo mirando un rato Y ya Me duermo Sí Te pregunto porque Mucha gente dice Que cuando estás Como que a punto de dormir En el sueño Hay un Como que un momento En el que percibes Más cosas O sea llega ese momento En medio Entre despierto y dormido Que se te hace más fácil Sí Deja tú Casi nunca Puedo dormir Ahí tengo Unas pinche gomitas Ahí que me estoy tomando A veces De vez en cuando Ahí porque Tengo mucho insomnio Sí Machín ¿Cuánto es lo que duermes Normalmente? Uh duermo machín Pero con esas gomitas Como que De que Me duermo como a la una Y me levanto De que a las ocho De la mañana O sea También verga No sé cómo Cómo está el efecto Ahí pero está chido Sí Está curado Sí Sí ¿De CBD o no? No 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 De melatonina Ah ok Sí No normal Sí a mí también Me las estaban recomendando Esas que es una hormona Que Para el cerebro ¿No? Para la madre Ajá Pero o sea No crees que me gusta mucho Andar comiendo Esas mamadas Porque no me gusta Eso de las pastillas Y Y gomitas Y eso Pero pues Sí de vez en cuando De que Tengo cosas que hacer mañana Una gomita Como por ejemplo Hoy que te despertaste temprano La gira de medios Y fue de que Eh necesito despertarme temprano Para De hecho Dormir temprano No pues No me la Haz de cuenta Cuando Tengo machín Sueño Pues no me la tomo Ayer Este Fue Llegué como a la una A la casa Y me quedé Pum Me dormí machín Y ya me levanté Como a las ocho Y ya Qué onda Sí Un baño Un shower Y siempre has estado Como que batallado Para dormir ¿Te acuerdas de que Estaba chiquillo? Pues Más o menos Sí Más o menos Sí O crees que ya Como que creciendo Pues creciendo Batallo más Como que Problemas O estrés O pensando Cosas O pensando No Fíjate que Ni pensando Nada No me puedo Dormir A la verga Y qué Prefieres Sacar el celular Y ver TikToks Es el pedo Que te Agarra el puto Celular Y no te puedes Dormir Y ahora Me acabo De comprar Un Xbox Ya lo había Vendido A la verga Hace un año Dos años Y ahora me compré Otra vez El Xbox Y me la paso Jugando Es el pedo Te pones a jugar Hasta la madrugada Y luego ya veo la hora Y digo Puta madre ¿Qué estoy haciendo? Y luego me duermo Y me levanto A las Cuatro de la tarde De la verga Y aprovecho La noche Para hacer música O sea Para ver Algo de provecho Sí, que es lo bueno También de lo que Te dedicas O sea Que puedes tener Como que Esa ventaja De trabajar En la noche De hacer cosas En la noche Es que yo soy Nocturno La neta Me gusta Me gusta La vida La vida de noche No sé Un día normal ¿Cuál sería tu horario De despertar? Día normal Que Como a la A la una Dos Cuando no tengo Nada que hacer Sí, o sea Una Una Dos Por ahí Y dormirte Cuatro Cinco No, no, no No, tres No, una Como a las dos Sí Está bien Sí, dormir Unas Diez horillas Mínimo Sí, pues Entonces sí Sí, es que sí Me gusta dormir Sí Y no te dan pesadillas Ya cuando duermes mucho A mí me ha pasado Últimamente No, güey Fíjate que Últimamente He estado soñando Pero puras mamadas Puras mamadas De la letra Sí, puras mamadas De que ando allá En Miami La verga Entonces Ando soñando La vida de artista Yo creo La verga Sí Pues que ya te falta Ya andas en eso Ando en eso, pa Y se van a dar las cosas Ya dijo, padrín Ya se están dando Carnal, te agradezco mucho Ya nos está acabando el tiempo Pero Gracias por venir a cotorrear un rato Y tuviste un día medio pesado Vamos, pa Pero Gracias a algo que se te haya pasado, carnal Ahí que Pues que te diré Que se viene mucha música La neta Y Que muchas gracias a todas las fans Por el apoyo que me están dando Que sigan viendo mis videos En YouTube Y mis canciones Y todo ese rollo Nomás Sí ¿Viene algún lanzamiento ahí Que podemos adelantar, Fer? Pues este Loco y Prendido, pa Este viernes 26 de julio Se viene Y va a haber una party Estás invitado tú, pa Y toda la gente que quiera Este En Ahí en Padre Mier Luego, luego Ahí al lado De Son puros santos ahí Luego, luego En barrio Antiguo En barrio Sí Este Pues ahí están Cordialmente invitados todos Para que se jalen Es una party Nomás por la rola, güey Entonces vamos a ver Qué show Sí, las trenes esas con videito Oficial y todo Video oficial Y Y pues La canción en todas las plataformas Sí Y una party Ahí Eso A ver qué onda A ver qué show Y si me gusta Lo voy a seguir haciendo Va a ser en el Se me hace que sí Te va a seguir gustando Dale el madre Oye Y Disco ¿Viene otra cosa que Quizá para este año O para el otro? Sí ¿Estás sacando puro sencillo O si vas a sacar Pues Estos son sencillos Pero sí se va a sacar Un álbum Se viene próximamente Un álbum Sí ¿Algo adelantado ahí, carnal? Este Pues es que todavía No le ponemos nombre A las canciones Pero sí están bien Pasadas de verga La neta Son corridos Y están bien perros La neta Sí Y por ejemplo Digo, si es que se puede decir De que viene alguna Colaboración ahí Grande, pactada Está tu gente ahí como que Negociando Habiendo Pues es que tengo relaciones Chidas, ¿sabes? Tengo relaciones curadas Entonces pues yo creo Que sí se vienen Colaboraciones chidas Pesadas Con artistas pesados Entonces Ahí que se esperen Que me sigan viendo Muy bien Ya lo van a ver Ya está Fer Pues te agradezco Mucho Gracias por este Por este podcast Y recordamos tus redes sociales Nada más para finalizar Claro que sí Fernando Saldívar Fernando Saldívar L En Instagram Y en TikTok Y en YouTube Fernando Saldívar En Spotify Fernando Saldívar Muy bien Afirma Gracias Fer Y también gracias a toda la banda Que se quedó Hasta este punto de la plática Los queremos mucho Nos vemos a la próxima Y bye Saludos Vámonos Eso Uh Chau Chau Gracias por ver el video.